Conocí miles pero sigo acá Ay, mira que bien Todos a fuego, yo al 10% Es el principio de una nueva era Te quedas fuera, no has cogido el tren A Tonito te quedas con los dos Yo soy más feliz, yo soy más feliz Y yo soy muy feliz Y yo soy muy feliz